Me cuentan amigo que no dejas la coartada Que sigues metiéndote en camisas de once barras Que no quieres nada con lo bueno Ay que lo bueno para ti no vale nada Te pasas la vida rebotando en las esquinas Entre vicios raros, mujerzuelas y cantinas Dices que es un mito, lo delcita Que de algo hay que morirse en esta vida No lo tomes tan a la ligera Vuelve a hacer por Dios lo que antes serás Toma mi mano viejo amigo y date un chance No ves que tienes un futuro por delante Toma mi mano viejo amigo y date un chance Dale la espalda a ese infierno delirante Dile no a las drogas, limpia el alma Esa vaina de las drogas no está en nada Me cuentan amigo que a tu madre le sacaste Hay las ultimas lágrimas de amor para inyectarte Que en la calle a veces que como Sodoma Tu madre ha dicho que te perdona No lo tomes tan a la ligera No lo tomes tan a la ligera Vuelve a hacer por Dios lo que antes serás Toma mi mano viejo amigo y date un chance No ves que tienes un camino por delante Toma mi mano viejo amigo y date un chance Dale la espalda a ese infierno delirante Dile no a las drogas, limpia el alma Que esa vaina de las drogas no está en nada Dile no a las drogas, limpia el alma Esa vaina de las drogas no está en nada No está en nada Toma mi mano viejo amigo y date un chance No ves que tienes un futuro por delante Toma mi mano viejo amigo y date un chance Dale la espalda a ese infierno delirante Vigilense a la vida Vigilense a la vida Date un chance Toma mi mano viejo amigo y date un chance Anda camina de mi mano, ay mira date un chance Que te sobran los motivos para seguir tu vida Toma mi mano viejo amigo y date un chance Hállame ven y ven y ven y nuevete mi hermano que seguimos pa'lante Dale la espalda a ese infierno delirante Vigilense a la vida Vigilense a la vida Vigilense a la vida Vigilense a la vida Vigilense a la vida